Bueno, pues estamos aquí en el CDN, bueno, sería el tercero, porque el primero ya lo grabé hace tiempo. Y bueno, pues... ¡Joder, se muere Lisa! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios! Nos tratamos esto por ti. ¡Venga, será divertido! ¡Podrás acceder a un montón de tipos de... ¡Madre mía! ¿Qué os pasa? ¡No! ¡Si va a haber leña! ¡Mira, Smithers! ¡Que se ha fumado un porro! La... la mano de Buda es esto, ¿no? Sí, la mano de Buda. Es que esto me... ¡Me acuerdo de memoria! A ver, ¿cómo en esto? A ver. ¡Toma ahí! ¡Joder! ¿Cómo has pasado, Bart? ¿Cómo has... ¿Cómo has pasado, Bart? ¿Estaba todo cerrado? ¡Hostia! ¡Qué cabrera! ¡Joder! ¡Que me mata! ¡Pero cabrón! ¿Cómo has pasado, tío? ¡Bart, haz algo que tienes un triatín! La mano de Buda. A ver, si lo llevo. Si pongo esta, tío. Y... este aquí... No sé yo, ¿eh? Esto es como los puzzles. Ah, pero esto ya... ya es de port. Pero este tío se había muerto. ¡Toma, hija puta! ¡Madre mía! Estoy aquí... Vamos a sacar el poder de Bort. A ver... ¡Oy! Espérate que... Que igual hay que... ¡Jajaja! ¡Buen trabajo, tipo del vídeo! ¡SURPRISE, MOTHERFUCKER! Madre mía, ¿qué cosas? Pues me han llamado mis padres... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que me matan Lisa! ¡Corre! Me han llamado mis padres que había parado una delante y me han dicho que la espante o algo así, más o menos. ¡Por detrás! ¡Por la espalda! ¡Porre Lisa! ¡Pero tío, es que Lisa, eres un normal, ¿o qué te pasa? A ver... ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Bua! ¡Ah, qué bien! ¡Acaído un árbol! ¡Jajaja! ¡Acaído un árbol! ¡Gracias! Bien, cien por cien concentrado aquí Mátame y lo deja acá Pensaba que no salía vivo de aquí en serio Te jodes Lo único que quería era destruir nuestro delicado ecosistema Y así me lo agradecen No lo siento señor ¿Quiere que me ocupe de que le den una paliza a Algor? Sí, me gustaría Madre mía Venga, pues aquí lo dejo Venga, hasta luego